Ayer en los últimos días he tenido oportunidad de hablar con el presidente Trump sobre la situación en Venezuela, lo que ha estado ocurriendo. Y me alegro mucho que después del pronunciamiento hoy de Juan Guaidó como presidente interino, provisional, bajo la constitución venezolana, que el presidente inmediatamente se ha pronunciado reconociendo su presidencia y otorgando el apoyo total de Estados Unidos a favor de restaurar la democracia y la legitimidad constitucional dentro de Venezuela. Pueden contar con nosotros, seguiremos trabajando y sigan valientes en su pelea, en sus esfuerzos para restaurar la democracia al pueblo de Venezuela.